Horacio Rivera compuso la letra en la parodia en Cobija, cuando estaba deportado, exiliado a Cobija, ya él la compuso, para eso dice, en lo último, si yo muero, lleven mis huesos a Trinidad. Sí, en Río Acre. ¿Y la música? La música es del Paraguay. La música es del Paraguay, a ver si me acuerdo, 16 es troja. De estas tierras junto al Río Acre, a muchas leguas de Trinidad, pienso en las cosas inolvidables de mi querida y linda ciudad. Pampas inmensas, verdes vacíos, Región Palmaras, Cremón Coví. Luna, me guante y amanecer, otro paisaje que no hay aquí. Solo se encuentran allá en el Bení, hermosas tierras que son edentes. En esos viajes que no hay aquí. En esos viajes de los domingos, por San Gregorio y el Almacén. y el Chocorral, el Chocorral, la ley, un parada, Lucho Rebollo y Carlos Aquil. viejos cupinchis del jubilente, los más madrinas del cafetín los guanaponce, los norcantelos, los achiriquis per mi mi huel los botarán tamaco chincheros, los cuatro reitas del café a su rolleque Joaquín espada, al que le llaman cumpabigüel con caballeros los tres prendidos, contra la teta del frigider la pataqueada con dos marquitos, en la delicia de cupitir las peloteras de Hernán Castelo, contra esos malos hombres del fir mi bicicleta, la cuajadilla, se tarda a venta a mi tarumán se me parece que he estado acá yo, porque está lejos, no existe ya todo se agulpa en mi memoria, en este rudo y triste compi las chocs pinchadas con René Iván, los cervezas con maniquí los zaparranchos donde la cruz, todas las noches de seis a seis los madrugones en el mercado, la chicha fresca del anguidey la mazamorra, las empanadas, los puñapenses y el té con té los picoles en la carbonada, los pan de arroz de hielo yo me pregunto si tantas cosas como se fueron pa' lo envolver o si al contrario la voz del tía, tira con pena, no puede ser los muquillares con sus bajadas de cornamentos en caracol los horizontes enrojecidos por sus sangrientas puestas del sol los huracanes, las tempestades, las aguas furbias del mamorén la moliendita cerca del pueblo, los guapo luces de don Andrés por si la muerte siempre es traidora, me agarre lejos de mi ciudad suplico a todos mis compañeros lleven mis huesos al Trinidad ¡Oh, oh, 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 oh!